¡Hola! ¿Qué tal Majón? Y bienvenido, bienvenido a los Heroes of the Storm Soy Oliposaun, no me conoces, estamos en Callion de Alterac Y a ver qué podemos jugar, de momento estoy descartando, voy a quitar a Diablo La verdad es que estaba pensando si quitar a Tannis porque he mirado aquí Y ahora estoy seleccionando Martillo porque en teoría estoy viendo que me toca Martillo Callion de Alter, debería ir bien Tagara también es una opción, siempre y cuando vamos a elegir la esquina más amarillita Para llamar la atención, la del taxi Y a ver si me lo dejan jugar, que esa es otra ¡Cañón de Alterac! Recordemos, mapa de la nieve, Valle de Alterac, ya sabéis Este hacía mapa grande, de tres líneas anchas en la que en teoría no merecen tanto la pena rotar Ya que, aparte de estar lejos unas líneas de otras, tienen una especie de arenas movedizas Que pusieron nuevas, que ralentizan la velocidad de movimiento y hace más difíciles ganqueos Descartes, como te decía, ya había quitar a Diablo, quita también a Kira, el equipo enemigo por su parte Quita a Garnos y a Lara, dos grandes personajes Empiezan ya las configuraciones, el equipo enemigo le quita ETC a nuestro tanque Eso pasa, aprended la lección cuando veáis algo así Si vais a jugar ETC, ETC es un personaje que se juega a menudo Anduin cuando salió, vale, pero ahora tampoco hace falta asegurarlo Yo hubiese asegurado ahí ETC y no hubiese pasado esto El equipo enemigo, como os decía, pues tiene a la vaca Mientras yo voy a seleccionar, yo que sé, Guldan, por ejemplo Para que no me pique a Martillo, Martillo, mejor piquearla al final Porque tiene muchos counters ETC tanque del equipo enemigo, Guldan, primer asesino a rango De habilidades, mucho rango y diferentes posibles Voy a sacar a mí la que más me gusta Es la de corrupción Nuestro equipo tiene ya tanque en forma de Johanna Cruzada, totalmente armored Una armadura que le cubre todo el cuerpo De hecho, hasta la boca O sea, solo se ven los ojicos prácticamente Mirando por ahí donde tanquear y va tanqueando Yunker, nuestro primer asesino a rango Y Anduin, nuestro healer Healer que ha asegurado en el primer pick Quito a Uriel en la segunda fase de baneos Porque tiene a Guldan, ya sabéis, la sinergia Bastante decente, maravillosa que tiene entre ambos Aunque cambiaron un poquito a Uriel Y ya va bien con la mayoría de configuraciones Zagar aparece en el equipo enemigo Así que me quitan esa opción Nah, pero voy a jugar a Martillo Cubrirá una línea Zagara Imagino que les falta otro solo Lady y Guldan irá con el equipo La estasa es la healer del equipo rojo Nosotros tenemos aquí el... Esto es un taxi, ¿verdad? Antiguo Taxi, pero en plan Gangster con cañones Me encanta esa skill súper chula También aparece falsa En nuestro equipo completando la configuración Tenemos ya dos tipos que cubren líneas Un Junkrat Que irá con el tanque Y el healer Simple y cuando yo cubro la línea Es que yo preferiría estar con el healer Pero me cubriría la línea Último pick del equipo enemigo Silvanas Para completar su configuración Y cubrir la línea Extra Que les quedaba Imagino Estos aparatos con ruedas Se mueven más rápido Que los que tienen orugas Este coche sin duda Es mucho más rápido Parecía que tenía las ruedas Atrás Oh, como mola ¿Os habéis fijado? Giran las ruedas O sea, las ruedas Las ruedas giran de lado a lado Talento de nivel 1 La mejora Del daño esparcido De modo asedio Artillería avanzada En mi caso Me gusta este talento Porque da a más Y hace más daño Ahí el splash No sé, me parece útil Sobre todo para limpiar líneas En un mapa como este En el que vamos a tener que limpiar líneas Mira cómo se mueven las ruedas De lado a lado Qué currada está esta skin Me encanta Tenemos primos talentos A los equipos Un poquito Y al centro A ver si podemos rascar algo Con el taxi Esto es un taxi No es que no Bueno, es una Obviamente no es un taxi Porque es un tanque camuflado Pero Cantando Me encanta esta skin Súper chula Súper chula Yo creo que es la mejor skin Que han hecho A mí De verdad Me gusta muchísimo Ya lo he repetido muchas veces Pero es que Es la verdad Esa skin Me moló Y encima los cobres No salió Me salió Con diferentes colores Voy hacia el top Mientras se queda en el centro Espero que no se muera nadie Aquí ya tengo a Zagara Vamos a poner por si acaso Rota a alguien Zagara está extendida En el arbusto Ya tiene plantadas sus Babosillas Sus babillas Mejor dicho Y encima Mira el cazai Me ha quitado un poco de daño Voy a jugar un poco Con observador Aquí con martillo Al principio Simplemente limpiando Porque no tengo muy claro Hace tiempo que no he jugado martillo En línea no la juego nunca Sinceramente Yo prefiero ir con el grupo Pero nadie se movió hacia el top Y no tengo muy claro Cómo me puede ir contra Zagara Debería tener la ventaja Creo Pero Vamos a ir poco a poco Por si acaso Suena de empezar a limpiar babillas Por cierto Quizá estoy siendo demasiado conservador Y debería meterle más presión De hecho Ella está jugando también Algo asustadiza Quizá Mira Estoy regalando las bolas Es complicado Al principio pillaron ¡Bolas! La he pillado La he pillado No, no la he pillado Quito una babilla con la W La otra la quito Cuando tenga la siguiente W Y a ver si puedo No, esto no es bueno Un poco de trade Y nos vamos Hasta que no tenga la curación Que es a nivel 4 Me da que el trade no es bueno Matan a Alex Trasa Por abajo también A ETC Empezamos ganando Ya tenemos nivel 3 Casi en medio El equipo enemigo está a punto De pillar el nivel 2 Y yo mientras Sigo con mi splash damage Y recibiendo Joder, me metí en el área yo solo Recibiendo aquí Todas las criaturas Del universo Llega Yankrat Me quita una babilla Eso está bien Llegamos a nivel 4 Esta rotación no está mal del todo Pero si pillas a Zagara Mejor Vio acero regenerativo Ahora sí Me curaré con los autoataques Cuando esté en modo asedio Quizá me he pasado aquí Bueno, tengo el chapado De acero Y paso por pozo ahora Me he pasado igualmente Ahí podría haber muerto perfectamente Si me hubiese plantado cara a Zagara Que tenía muchísima más vida que yo Eso sí Ahora me curo Lo dicho Por lo tanto A la larga Y hasta que Ella tenga Nidus Que seguramente irá Nidus Bueno, si le dejo Que me peguen todos los niños Y que me dé las cosas No Pero debería tener La ventaja Ya tiene O sea, lleva el talento De que peguen más Los ranged ¿Eh? Mírala Inteligente Tengo que curarme Sale el primer objetivo Vamos a dejar aquí Mi nica Limpiando las babas Siempre que podamos Elegiré Esto no me hace un favor En realidad Yankrate Pero bueno Si pillas eso Me hace un favor Vale, eso sí Me ha hecho un favor Yo pillo esto Limpiamos Vamos Sí, babillas Bueno, aún no he podido Pero ahora limpiaré Para babilla Y metemos algo de presiento Trato que zagar aquí Siempre que tengas Estés en solo lane Y tengas al solo lane En línea No es necesario Que vayas a apoyar El objetivo Porque Ambos equipos Están con uno menos Es pura lógica Están en igualdad Los equipos Así que no hace falta Si veo que zagar a baja Iré Pero de momento Voy a quedar aquí Porque creo Que le meto más 300 yo a ella Que ella a mí Al menos Hasta que tenga pozo Y hasta que tenga Nidus Ahora que tengo esto Ya limpio Puedo tirar hacia abajo Tengo Z O dejarle aquí Unas minillas Para cuando rote Pásale por el centro De ti Mercenarios El equipo enemigo Estamos sacando La caballería 15 segundos Y contando 13 Mientras Está cancelándolo Está cancelando Tengo a zagar Solo le pego un tiro Han cancelado La adquisición La liberación Mejor dicho De nuestra caballería De nuestros prisioneros A mí no sé Si eso ha sido Bastante mala Ese CC Podría habernos hecho Un destrozo Sobre todo Teniendo en cuenta La vida que tenían Que no sé Por qué están a esta vida Se muere Anduin Por eso están a esta vida Nuestro tanque Y Falsta TCC también se muere Pero hemos perdido al healer Lo cual da beneficio Digo superioridad O al menos Un poco de ventaja Al equipo enemigo Llegamos a nivel 7 De meterme un poco más delante Me ha empujado La pesada de Dragon Zeca Para que no Otra vez Bueno da igual Estoy a rango Ya no pueden castear Talento de nivel 7 Modo de asedio flotante Ahora me puedo mover un poquito Me gusta este talento muchísimo El del rango también está bien Pero yo prefiero moverme Sinceramente Sorprende más Si quieres luchar Por mí luchamos O sea amiga ¿Quieres eso? Pues no Ha cogido una Ha cogido una Y yo no puedo coger la otra Una lástima Si llego a nivel 10 Porque voy a elegir Napal y con Napal Limpiaré Ya estamos tirándome cosas Limpiaré todas las babillas Del universo y más ¿Estás cucarachas? Miren bastante rápido No sé por qué les tengo tanto miedo Por ahí está Silvana Silvana recibiendo daño Mientras limpio los minions Zagara también a rango Zagara va a querer Pero no le voy a dejar La bolita La voy a coger yo De hecho Y encima Tanqueo Los pestelings Se muere Tecet Tecet Quizá demasiado Agresivo No tenía el equipo Cerca Esto debería darnos El primer objetivo Estamos ya A nivel 8 y medio Se me escapa a Zagara Me deja las cucarachas Cucarachas limpio Sin problemas El equipo enemigo Está a punto de llegar A nivel 8 Pero mantenemos una ventaja Bastante aceptable Por aquí tenemos Unos mercenarios Que deberíamos Escoltar En eso estoy Tengo a Zagara Ya la extra se adelante También llega Guldan Con esto no puedo Necesito ayuda A pesar del chapado De acero Ahí llega Anduin ¿Por qué se va? ¿Por qué? ¿Por qué se va Johanna? Johanna ¿Por qué se va? No entiendo por qué Johanna se va Vale Porque está Silvanas por arriba Haciendo cosas No tengo Z Dios mío Pensaba que tenía Z Qué desastre 3 segundos Le he dado la Z a 17 veces Esto me he pasado bastantes veces Con Martillo Pienso que tengo Z Y no tengo Z De todas formas Me podría haber tirado El surrasco un poquito antes Nada fallo mío Estaba ahí de todo motivado Pensando que tenía Z Y no tenía Z Me he comido el stun GG Sale la caballería 9 y medio Para nuestro equipo Casi 9 para el equipo enemigo Se muere también Falstad Vamos a sacar menos 3 de esta caballería Bueno yo estoy vivo Pero me da tiempo A llegar y apoyar Un poco el centro Al menos No lo creo Por arriba Johanna El tanque Si eres tanque En este mapa Nunca se va solo Nunca O sea ¿Para qué vas solo Cubriendo arriba? Vale Estaba Silvanas Pero da igual Si ves que Martillo Está en medio presionando Quédate con él Yo ya iré a proteger a Silvanas Es cierto que Silvanas Podría habernos hecho Un buen destrozo O sea No sé ¿Ha matado a Silvanas? ¿Hola? Vale Nevermind Bien hecho Johanna Todo lo que he dicho antes No sirve para nada En realidad sí En esta situación Ha habido suerte Y Silvanas no sé Qué ha hecho Se ha dejado matar Básicamente Por Joanita Tenemos superior a la numérica Si Johanna vienes aquí No Tira back Podríamos seguramente Tirar la primera estructura Una lluvia No No me viene bien Esto para el chapado De irme Por cierto Ya tengo el talento De nivel 10 Que es el Napal Voy tirándolo de vez en cuando Pero Martillo Necesita Normalmente Que le cubra Sobre todo el tanque Tanque nunca está O sea Tanque Porque va otra vez Hacia arriba Ya voy yo Sabes qué Johanna Mira Sigue haciendo tus cosas De por ahí abajo Y me quedo yo en línea Porque está claro Que parece que Te repelo Mira 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 como repelo a Johanna Te repelo Y se fue Se va de aquí O sea Donde yo estoy Nunca está Johanna Y Martillo Necesita un tanque Aparte de su tanque propio Pues un tanque delante Para que le cubra Vamos a ver Si podemos sacar algo De rendimiento aquí No Me tira la ida Y se escapa Estoy haciendo un poco El tonto aquí Con los autoataques De todas formas En este momento En un enfrentamiento Pese a que tengo La mitad de vida Yo creo que En un full engage Gana Zagara Y además Debería ganarle bastante De hecho No Mejor no Iba a decir Voy a baitear Pero es que Es un poco arriesgado Por en medio Hay combate Ambos equipos Tenemos todavía Medio nivel De ventaja Pero no es suficiente Todo para ir Muy muy sobrados Esta si se adelanta Lo he dicho Habéis visto Se ha quedado poca vida Yo he empezado como muy poca Parece que están rotando Así que me retiro al pozo Bien avisado Esto es algo que se hace poco En el Heroes of the Storm Y hay que avisar Sobre todo Si ves claro Que están subiendo a alguien Avísale Esto Yo lo agradezco muchísimo Y me fastidia Un montón Que no se haga Porque es una Es como la base En otros mobas Y aquí Como que El aviso de los gankeos No está tan De moda Silvan a esa pasadelista Y con un poco de curación Martillo Hace las delicias De los espectadores Asesinando A Sintoni y Sean Bueno Al menos A Silvana Sí que la hemos podido asesinar Y lo he dicho otra vez Johanna no está aquí O sea Nunca está Johanna Adelante cuando Tiene que estar Rota todo el equipo Menos Johanna Es una cosa muy rara El objetivo Lo están asediando A ver si podemos sacar La segunda caballería Entre Johanna Y Anduin Junto con Jankara Yo me quedo aquí Tengo a Zagadita Lo que significa Están 4 contra 4 Motores de hiper enfriamiento Será mi talento nivel 13 Para tener Más a menudo Y casi le rompo el nido Sin que pueda salir La mato La mato La mato No la mato de milagro En serio Tendré más a menudo Los propulsores La Z Lo que me permitirá Salir de apuros Tienen a ETC por abajo Imagino que lleva salto ETC Estaba hiteando Ahí ha saltado ETC Parece que pude En conseguir Recuperar el objetivo Ojito con Anduin Vamos a ver si podemos ayudar a Anduin Está cayendo también Qué buena heroica Ahí salvando la vida Cuando ya no había ETC Menos mal Porque había hasta Un sobre alas de rubí Haciendo daño Y a ver si ahora puedo tener A Jor delante También es cierto que yo he estado En este momento He estado bastante Alejado Pero tenía Zagara Estaban 4 contra 4 Y tienen 2 buenos DPS Tiene el Jankar Ya falta Venía a estar bien Este objetivo Sin Anduin Otra vez De hecho me voy a morir Retira el chapado Pero no va a ser suficiente Vamos a ver si me puedo curar un poco Estando en asedio No ¿Y esto? En serio ¿Qué ha sido eso? Jankar ¿Verdad? GG Jankar GG Que esas 3 partidas Apareció un ETC En mi cara Este objetivo probablemente Va a ser para el equipo enemigo Dos muertos en cada Bando Nosotros no tenemos tanque Ellos tampoco No tienen a Gul'dan Y nosotros no Tenemos a A mi No nos tenemos Que raro Ha sonado eso A ver si pueden En serio Por favor cortadlo Castead ya 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 Que alguien castee Por favor Castead eso En serio O sea ¿Por qué no miráis El contador de Segundos? No entiendo Lo único que había En la prioridad Ahí era castear El maldito campamento Para ganar tiempo Bueno caballería Para el equipo enemigo A la segunda De esta partida Minuto 10 y medio Esta ya va a hacer Un poquito más de daño A ver si puedo defender El fuerte Sin que lo tiren De momento Vamos a intentar Echar atrás Uh cantidad de niños Ha acumulado esta zagadita Aquí Vamos a intentar Echarlos para atrás Un poco Los mato Los mato Martillo La verdad es una maravilla Limpiando Eso sí Con la caballería No sé yo Si voy a poder Aunque vuela Falta Falta se mete en un apuro Falta está contra dos Intentado Que va Ese Gul'dan Va a curación Seguro A robo de vida Seguro Vamos No ha sido ni medio normal Llega por ahí Tira una lluvia Curación Y lluvia De heroica No está Anda Me está gustando La build de Gul'dan No pueden tirar Esta fortaleza Este fuerte Mejor dicho Al menos Ha rotado Anduin Por abajo Sin embargo No tiene más apoyo Que Jankrat No sé yo Si va a poder proteger Sobre todo teniendo en cuenta Que son dos silvanas Y ETC Llega Joana Yo no puedo rotar Una de las De las partes negativas De martillo Quizá su peor parte Dios mío Me ha metido una Quizá el peor handicap De martillo Es que Es super lenta ¡Rotando! Vale Pasando por pozo Ese ETC Tenía un plan No me ha gustado ¿Se va a quedar Gul'dan conmigo? Este Gul'dan Es semi-inmortal No sé yo Si voy a poder Con este Gul'dan Tengo un poquito De miedo Sobre todo Con ETC Alrededor Esta gente No está haciendo El boss ¿Verdad? Asesina de gigante Está dentro De nivel 16 Para aumentar El daño A héroes Y voy a mirar A ver si están Haciendo el boss Porque no los veo Tenía ETC Cerca No han hecho El campamento Vale Aquí no están Gul'dan en línea Lo he dicho Este Gul'dan Va a ser complicado Pero lo voy a intentar Mirad como se cura Se cura Se cura un montón Aún así Más o menos Le mantengo Porque yo me curo Relativamente Pero Que va Ha salido ganando Él en el trade Y encima Él se va a curar Con los minions Asco de Gul'dan Es un robador De vida Chupeteador Asqueroso O sea Will es Para ir a A solo lane La verdad es que cunde Se ha comido todo El napal Y la da igual Está full O sea Voy a tener que limpiar Aquí a Uy Me vienen a visitar A visitar unos cuantos ¿Qué te pasa ETC? Déjame Estás obsesionado Ay, 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 ay Por en medio Mi equipo El resto de mi equipo Creo que estaba limpiando El campamento Lo ha dejado casi limpio Parece que el equipo enemigo No aplica mucho Subterfugio A la hora de ir al boss Del top Tiene toda la pinta Está llegando todo mi equipo Por abajo tenemos el boss Que lo han sacado Bien hecho Zagara se está ocupando de él Y creo que lo habían puleado Lo estaban defendiendo Lo estoy muy seguro Esos trampolines Creo que son contraproducentes Sinceramente Hay un salto ETC ETC Debería ser el focus Y morir Otro trampolín asqueroso De verdad No uses eso Me quitan los bichos de rango Ya que andaba con ellos O algo O sea Tiene que ser algo así Porque si no lo entiendo Mi vida He baiteado quizá demasiado Ahí ETC debería morir Nunca puedo pegar a la gente Y ahí Buldan Me tengo que Vale Curación decente Me tengo que Retirar Retroceder Está el campamento activo Por abajo Ambos equipos en nivel 17 y medio La verdad Se ha igualado bastante La partida Ahora mientras tanto Ha limpiado el boss Es que hemos sacado Menos 3 De este 5 contra 4 Muy, muy triste Y en gran medida Por los trampolines De Yankarat O sea ¿Qué estás haciendo Con tus trampolines? Y además creo Creo que lleva Build de De tener W O sea Build de W ¿Quién se hace un Yankarat A build de W? No sé Ay Dios mío Me odio ver un personaje Que suelo usar Con builds Mediokers No me gusta nada A mí Bueno Que a mí me parece Mediokers Eso no sé No significa que lo sean Voy a limpiar un poco En la línea Mientras el equipo enemigo Saca El campamento Algo que han hecho Más habitualmente Que nosotros Sin embargo Mi equipo está en ello Y yo Me he plantado mal De limpiar estos minions Ahora sí Vamos a limpiar Al menos el de asedio Nos van ganando de estructuras Vamos a empate Porque ahora nos han tirado De arriba Sin embargo Yo noto la presión En mapa Poco porque tienen Zagara Y va metiendo presión Y Sylvanas Porque Se nota más su presión En mapa Y el nuestro Vienen Guldan Por abajo Guldan debería ser objetivo Nadie lo hace caso Guldan Está en medio Johanna Todo el mundo luchando Por arriba Yo puedo con él Uno contra uno Sin embargo Se me va a escapar Obviamente Porque soy martillo Si tuviese el misil Todavía para rematar Vale Pero con esta build Soy de daño Sostenido Parece que no ha pasado Nada En todo el conflicto Tengo poquito maná Poquito maná Y como anda mi equipo Mi equipo ha andado bien Excepto falstat ETC Uy Me he plantado Quizá demasiado lejos Pero por aquí viene Otra vez Guldan Que va a recibir mi cariño Oh Dios mío Esta vez me mata Me mata Anduin No sé No sé que está pasando En lugar de luchar Alrededor de donde está martillo Mi equipo Parece que Se aleja Se aleja Y lucha lejos Y cuando está cerca El equipo enemigo Les tiran trampolines Una cosa Nos han limpiado Nos han limpiado Queda falstat vivo Tres veces me he muerto ya El equipo enemigo Captura el objetivo Bueno lo Castea 42 segundos Y contando Nos va a dar tiempo Donde están los tiempos De resurrección No nos va a dar tiempo Ni de coña 30.000 de daño Jankrat Con su build Trampolines Con sus bombas Que no he visto ¿Por qué? ¿Por qué no está tirando La activa de las bombas Si la tiene? Ah no Que tiene reutilización Build de trampolines Para alejármelos Y este lleva una build Súper rara Falstat Aún así Mejor que la de Jankrat 11 segundos Para que Se confirme la caballería Y no podemos conseguirla Así que tocará Defender Esta Segunda caballería Del equipo enemigo Tercera del mapa De minuto 16 Podemos defender Tenemos herramientas para ello Martillo súper buena Defendiendo Jankrat también Falstat Con esa build Regulero Pero aún así Es decente Así que deberíamos poder Como mínimo salvar Dos de las tres fortalezas Quizá las tres Incluso Pagar esta por arriba Vamos a limpiar La de abajo La línea En la que está Presionando el equipo enemigo De hecho Podríamos luchar aquí Yo no sé por qué Van a hacer un engage Estoy un poco alejado Bueno Estoy fatal colocado Y hay lluvia El pesa de Guldan Me tengo que ir para arriba Voy para arriba También va Falstat Esto es malo Esto es malo Se están quedando tres abajo Y ahora van a luchar A que sí Ahí reciben la carga de PC Y se muere Anduin Para variar Bueno Objetivo Proteger dos de tres fortalezas A ver si lo conseguimos Voy a ayudar a Falstat Aquí contra Zagara Llegamos a nivel 20 En mi caso Va a ser la mejora del Napal Alcance Y daño Aumentados Limpia La caballería de arriba Vamos a limpiar La del centro De si puedo Mientras tanto La fortaleza de abajo Está recibiendo bastante daño La fortaleza de abajo La perdemos casi seguro De hecho Mi equipo ya está retirado Solo queda Jankrat Tiendo alguna bombita Bastante espaciadas En el tiempo Por cierto Así el daño No va a subir Jankrat Ya te lo digo Zagara haciendo su trabajo Anda que no ha tenido Una partida fácil Zagara Ha estado casi todo el tiempo En una línea limítrofe Mientras su equipo En un 4 contra 5 Se defendía Todo porque No hemos podido luchar Alrededor de Martillo En ningún momento Parecía No sé Parece que La gente no entiende Que Martillo Es una plataforma Estática de daño Prácticamente Y eso que yo me muevo Ligeramente Pero Se tiene que considerar Una plataforma Estática Es como Zambius Hay que luchar Alrededor de él A poder ser Lluvia de Gul'dan Recibe mucho daño Parece que le persiguen Yo no iría detrás Estamos 4 contra 4 Están 3 contra 4 Mejor dicho Porque yo estoy Limpiando la parte de arriba Bueno 3 contra 3 Porque Zagara está aquí Creo Así es Sin embargo El 3 contra 3 Lo pierden Y se muere Johanna No entiendo Como se muere Tanto Johanna Siendo Johanna Y teniendo A Anduin ahí Es una partida Curiosa Vamos a dejar Esta línea Limpia Esta limpia Línea Zagara Creo que ha sacado El campamento Y por en medio Están obsesionados Con tirar La segunda fortaleza Intentar defenderlo Mira Esto es bastante tocado A ver si la pillo Se pira La podía pillar Pero me corta ETC Nada Vamos a pegar un poco ETC Y de vuelta A defender Por cierto Han sacado el campamento Que está llegando Zagara por abajo Presionando además Quito con Jankrat Jankrat No te veo hacer nada Util Sinceramente Talbo tirar trampolines Llega al campamento Por el centro Hay que limpiarlo Aún así No voy a poder Pero en serio Jankrat Es que va con ellos De verdad Me ha metido el bicho A que pegue a la fortaleza Directamente Llega a TC No vamos a poder defenderlo Ni de coña Se queda La segunda fortaleza Lo que implica Nuestro boss Nuestro general En este momento Tiene 20 Arnodula Que es poquísimo Si perdemos Una caballería Hemos perdido Básicamente A no ser que pase un milagro Ya son caballerías De minuto 20 Para arriba Son bastante duras Esta caballería Este objetivo Lo tenemos que ganar Se activa en dos segundos En uno Y es hora de hacer cosas En equipo Por favor Si tenemos Los tanques juntos El tanque Ofensivo El tanque defensivo La cosa Podría ir hasta bien Vamos a limpiar un poco Babillas Estoy con Falstad Hay que ir para arriba Falstad tiene vuelo Y de camino Voy limpiando alguna babilla Más Esta Lo dicho Esta caballería Eh Si la perdemos Perdemos la partida Directamente Ha pillado a Zagara Sin embargo Yo no tengo movilidad Como para Seguirle el rollo A Johanna Me voy a colocar cerca De nuestro objetivo Limpiando la línea Que tengo A mi alcance Como mola el rango De aquí del Napa Cuando lo tienes a nivel 20 Han hecho un boss por abajo No he pensado en ese boss Vale Como lo hacemos aquí Hemos capturado Ellos tienen un boss por abajo El boss solo No se si mata al general Tiene 20 de armadura Quizá no Yo me quedaría defendiendo A no ser que el equipo enemigo Ataque por abajo Parece que está ETC Pero ETC tiene salto ETC está baiteando Debería ir falsa De defender Johanna no debería ir a defender Me lo estaba pensando Pero he cancelado Voy a intentar defender Esto Que bueno Me queda solísimo ¿Verdad? Bueno gana un poco Pero ya lo tienen Así que es hora de retroceder No se que hace Johanna Defendiendo Que alguien me lo explique Esta Johanna No sabe cual es su rol Toda la partida igual Hemos ponido a Jankrat Este es el fin Ese viento mola No se está empujando casi Que cosa Mola pero estaban ahí parados Nada Y yo voy a tener que Eeeh Zetas Uf El milagro Voy a tener que retroceder Estamos solo 3 Sin tanque El tanque defendiendo El general Porque tiene un montón de daño Para defender el general A ver si puedo rascar Al menos el kill Silvanas Y aún sobre alas De rubir Sube la vida Voy a tirar un back Le recargo Limpio El boss Y los minions Que ha estado cerca Ha estado cerca Pero Johanna De verdad Su misión no es defender Debería haber ido Falza Que era que tenía global Falza debería haber Defendido un poco Junto con el DTC Y haber venido ahí Al combate De nuevo Se pasa de lista Silvanas Debería morirse Está recibiendo daño Suficiente Si Una menos Sin embargo Sigue avanzando El castelo del equipo enemigo 15 segundos Y contando Estoy limpiando minions Pero alguien tiene que ir al Objetivo Hay que ir al objetivo Amigos Hay que ir al objetivo Objetivo Amigos Objetivo 6 segundos Ni de coña Nadie viene Está luchando por el centro Es el fin Esto es el fin Yo no puedo 0 segundos Caballería de minuto 22 Preparados para que Nos pasen por encima A la antigua usanza Caballeres que hay encima Me ha cazado BTC Esto es mi fin también No solo el de la partida Ahí está Me voy al pozo Mientras mi equipo No sé que hacía por abajo O sea Un objetivo del minuto 22 No tenemos dos fortalezas Y no han Estaba por abajo De verdad A veces no entiendo las cosas Esta build me ha gustado De Gul'dan Por cierto Muchísimo sustain Y da bastante por saco La maldita lluvia Desde que era mejorar No te tienes que quedar Casteando Que no es un channeling Que está Está bien bien la lluvia Es jugable Mira y ahora hacen un buen Engage No me lo creo Flipante Han matado BTC Están en retirada Zagara Y la dragoncita Sin embargo A pesar de que matan a Zagara Están cuatro en defensa Y llega Triple caballería Full de vida En el minuto 23 Es que Ni aunque Estuviesen solos para defender No se puede Es imposible No tenemos fortalezas El general Mira como cae O sea Es imposible defender esto 10.000 9.000 7.000 5.000 3.000 GG Bueno Hemos tenido Una partida Con morales Digo Con martillo En la que no He tenido En ningún momento Protección del tanque Lo cual es curioso También es verdad Que he estado haciendo Un solo Y yo no soy Partidario de hacer solo Con martillo Me he muerto Tres veces Cuatro veces Cuatro veces Anduin también Al final Falta de hecho El mismo Dos más de daño Que yo Con la build Que llevaba extraña También es verdad Que falta He estado todo el rato En combate Yankara Ha hecho bastante poco Más bien Ayudar al equipo enemigo Una cosa Aquí tenéis mi build Y la del resto de comentarios De ambos equipos Espero que os haya gustado Si es así Dale like Suscribiros Y compartir vuestras redes sociales Así me descubren Vuestros amigos Y amigas No siempre se gana Y me podéis dejar Si queréis Cualquier tipo de comentario Aquí abajo Recordad además Que en la descripción Están Los links Al discord También Al crowdfunding